Perfecto, en este ejercicio vamos a usar otro tipo de método HTTP. En este caso vamos a usar un método HTTP de tipo POST. Los de tipo POST en vez de obtener información, están posteando, están agregando información en nuestra base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a enviar una solicitud POST a este URL que nos están dando por acá. Fíjense que si yo visito el URL, me dice que es un método inválido. Porque estoy haciendo, cuando yo visito en el navegador, por defecto es una request de tipo GET. Yo tengo que acceder a él con una request de tipo POST. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí, response igual a request.post. Y en este caso vamos a colocar el URL que nos está dando LearnPack. ¿Cuál es ese URL? Lo tenemos por aquí. Y aquí está. Simplemente lo agarro y lo coloco. Muy bien. Y vamos a imprimir lo que nos recibe la consola. Vamos a imprimir el response.text. A ver qué sucede. Print response.text. Ejecutamos. Y fíjense que en este caso tenemos un código 200 que es básicamente un objeto, una... Se ve que esto es un JSON que tiene un mensaje que dice Excellent. Y listo. Vamos a ejecutar los test a ver qué sucede. Y en este caso pasaron con éxito. Así que, muy bien, podemos ir al segundo. Importante, cuando hacemos una request de tipo POST, generalmente estamos agregando información en nuestra base de datos. Pueden investigar también los otros tipos de métodos, como el método PUT, el método PATCH, el método DELETE. Hay muchos métodos HTTP, pero los más usados son GET, POST, DELETE y PUT. Perfecto. Entonces vamos al siguiente.